Y a esta hora baja el blue, se hunde 30 pesos y se aleja de los milky, de los 1500 que había presentado como alerta en operatorias que está realizando el Banco Central en la compra-venta en el mercado, donde el Estado no tiene que intervenir porque si yo uso el Estado para intervenir en la economía soy un criminal, que me corten un brazo, dijo uno por ahí, pero ante una posible corrida y ante un riesgo de disparar de precios por esta situación, bueno, el gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía Estrella Caputo salieron a jugar cual kirchneristas fundamentalistas del Estado en el mercado. Vamos a charlar con nuestro compañero Pablo Martínez, seguimos ahora en contacto entre En Tránsito y Radio Adijuna, compartiendo estudios a la distancia entre Castelar y Bernal para toda la cadena de comunicación y cultura, para esta noticia y para este análisis también, valiéndonos de las voces y las mentes de los investigadores, las investigadoras, docentes y especialistas de las universidades nacionales también. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo andas Pablo? Sí, también de eso se trata, ¿no? De poner en nuestras radios y en nuestra cadena conurbana de comunicación y cultura, las voces de los que pueden ir explicando por un lado, pero también mirando un poquito la coyuntura y un poco el futuro, ponernos en contexto, que a veces es lo que nos hace falta. Venimos en un comienzo de semana en donde el fútbol, las vacaciones de invierno también forman parte de los temas, pero también las decisiones financieras y entre todo lo que venías destacando, Pablo, uno de los problemas que hay para el gobierno es que no hay dólares. Para este gobierno, para este gobierno, para este gobierno es uno de los grandes debates. Hubo intervención también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el fin de semana, haciendo hincapié nuevamente en esta problemática. Y un poco hoy en la mañana de Radio Aijuna acudimos a Pablo Ferrari, que es economista, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la UNDAV para, bueno, anticipar un poco este tema que venías describiendo, porque viste que ahí los mercados se mueven a partir de las 10 de la mañana. Un poco jugábamos en cómo podían repercutir las medidas que se tomaron el sábado. Medidas que al gobierno de Millet, vos destacás, medio que no le gusta tomar, ¿no? Sí, son contradictorias con todo lo que dijo Millet, cual si fuera un dogma religioso, ¿no? La teoría económica de Millet es como un dogma religioso, que, bueno, bien lo decía Cristina en el tuit que mencionás, en la realidad, en la cancha, se ven los pingos, y el Estado tiene que jugar, si no, la economía se lo lleva a puesto, el libre mercado se lo lleva a puesto. Bueno, lo que nos decía Pablo Ferrari hoy, como también advirtiendo algunas lecturas, y si te parece, escuchamos esa primera reflexión, no perdamos de vista, nos dijo que aquí hay un debate, cuando pensamos a Millet y al Fondo Monetario Internacional, un debate entre dos amigos que pueden estar pidiéndose cosas, pero tienen los mismos objetivos. Todavía no ingresan fondos ni de blanqueo ni de Rigi. Lo que inquieta al FMI es el valor del dólar en términos reales. Entiende que tendría que devaluarse el peso, que es lo mismo que decir que se incrementa el tipo de cambio. Ahora, también le dice a Millet, cuidado con la gobernabilidad, porque estás haciendo un ajustazo. En realidad, es como dos amigos que tienen un objetivo en común y no se terminan de poner de acuerdo en cómo implementarlo, porque la implementación trae problemas. El ajuste trae tensión social, y esto es lo que le está diciendo a Millet, al FMI. Sí, y el FMI se lo dice a Millet, parece una comedia de enredo, pero esa es la tensión, digamos, real. Pablo Ferrari, economista y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, dos amigos jugando el juego de dame te doy, no te doy si me das, y en el medio la población, ¿no? Sí, la economía real, volvamos a poner también esa palabra, porque quienes, bueno, ya no están cobrando su salario, quienes están cobrando menos salario, quienes tienen enormes dificultades para terminar el mes o la quincena, están a veces como muy alejados de estos temas, pero son los que en definitiva sufrimos las repercusiones de estos debates, ¿no? Por ejemplo, monotributistas, hay que recategorizarse antes del 2 de agosto, una categoría AC se te va a 35 lucas, creo, ¿no? Sí, la A se duplica, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Sí, se duplica. Bueno, para una persona que presta servicios por, no sé, por un dinero que apenas le alcanza para llegar a fin de mes, o ni siquiera pagar esa suma es una porción de su ingreso que le pega muy duro. No quiero dejar de mencionar al pasar, porque no va a ser el tema, pero se mete en el debate también la conferencia de prensa del gobernador Kicillof en esta mañana, en donde vuelve a debatirse el tema de las inversiones, ya que lo mencionaba Pablo Ferrari, y estamos hablando de la mayor inversión de la historia argentina referido a Petronas, en particular en el proyecto iniciado allá, en 2014, en la provincia de Buenos Aires. Gran parte de la conferencia de hoy estuvo orientada también a ese tema. Bueno, Pablo Ferrari lo que hizo fue analizar medidas, o las medidas, anunciadas el día sábado, si te parece, escuchamos parte de lo que analiza respecto a lo que mencionó el ministro de Economía. Lo que está haciendo ahora, el gobierno que anuncia el sábado, empieza a haber una presión devaluatoria, debido a que hay pocas reservas, no aumentan las reservas todavía, el fondo no dice los voy a endeudar y encadenar ya mismo, los flujos del Rish y del Blanqueón no están ingresando, o faltan dólares o sobran pesos. Entonces lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo y decir, bueno, los dólares que yo compré al tipo de cambio oficial, en lo que se conoce como mercado único libre de cambios, los voy a vender por otros canales, con el objetivo de que esos tipos de cambios, que son los que se ven desde la brecha, bajen o por lo menos no crezcan más. Es lo que podríamos llamar un engaño pichanga. ¿Por qué? Acá hay pesos y dólares y lo que están jugando es como el juego a los que jugaba yo cuando era chico, el huevo podrido. Va uno corriendo en la ronda y dice, jugando el huevo podrido, se lo tiro al distraído. Acá hay una persona corriendo alrededor de todos nosotros, va cayendo el huevo podrido para otro lado, porque no se resuelven los problemas. Las figuras, las metáforas de Pablo Ferrari, economista y docente de la UBA y de la UNDAV, me encantan, me encanta el nivel de análisis y de explicación en palabras sencillas. Yo me subo a la ola, Pablo. Es como que tenemos pocas manzanas y muchas peras, y el gobierno lo que hace, en vez de conseguir más manzanas para que comamos de las rojas y de las verdes, se queda con muchas peras, 2,5 billones de peras o de pesos quiere capturar el gobierno para que la balanza manzanas-peras quede pareja, pero no porque tenemos más manzanas, sino porque tenemos menos peras, o sea, todos vamos a comer menos fruta. Muy interesante. Y muy interesante utilizar lo metafórico, digo también en este caso, que como destacás de Pablo Ferrari, porque el tema tiene enorme complejidad y él lo que no quiere que perdamos de vista en este caso, es que más allá de las medidas o los anuncios que se pueden hacer, hay un problema de fondo que no se termina de resolver y que tampoco el actual, que no pudieron resolver muchas veces gobiernos anteriores y que tampoco el actual gobierno está logrando, por cierto. Por otra parte, sí cierro con opinión de Pablo Ferrari, porque él reconoce que el gobierno está atravesando una situación de tensión con lo que le pide el propio Fondo Monetario Internacional, pero también dice que no comulga con enamorarnos de la crisis que puede estar atravesando el gobierno. Y ahí me parece que jugó un poco al contexto que está en debate cuando ya hemos pasado siete meses del gobierno de Javier Milei. Y me parece que con esa opinión un poco podemos pensar no solo la jornada del lunes, sino darle continuidad a estos temas. Y te parece, cerramos con la palabra de él. Totalmente. Pablo, un gran abrazo. Un abrazo grande. Pablo Martínez, Radio Aijuna. Bueno, esta charla con Pablo Ferrari, economista y docente de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda, fue esta mañana el loco, no te sobra una moneda. La primera parte de la emisión conjunta de la cadena de comunicación y cultura cruce. Bueno, y Pablo Ferrari, el economista, habló de amor, habló de no enamorarse de esta crisis del gobierno en el sentido político. Uno puede ver a Argentina internamente, es decir, de un estado nacional, donde vive uno, o la puede ver como parte del mundo y lo que se está jugando en el mundo. Argentina tiene vaca muerta, tiene litio. En un momento de fragmentación mundial, de cada vez más tensiones, Argentina es un actor fundamental. Si no van a venir dólares de privados, de exportadores, si no van a venir dólares inmediatamente o dosificadamente vendrán del blanqueo. ¿Qué actor es el más interesado en que Argentina conserve este rumbo? Es Estados Unidos. Yo entiendo que en algún momento, si se precipita una situación donde se puede poner en riesgo Argentina como proveedora de recursos de energía, de litio, inmediatamente nos van a endeudar más, porque van a necesitar que Argentina más o menos funcione por X tiempo. Lo que quiero decir es, yo no me enamoraría de que el gobierno esté en una crisis que no puede resolver.